Ya sé que llegó tarde, que se publicó el viernes el capítulo y estamos a lunes, ya lo sé, ya lo sé, calma, por favor, lo siento. Buenos días, Nakama, soy el quinto emperador y hoy os traigo un análisis, no una review, pues vamos a hablar un poquito del capítulo 955 que hubo este viernes y que tanto revuelo ha causado, sobre todo por dos temas, porque claro, aquí la gente se ha centrado en dos cosas únicamente. Pero es que Nakama es un capítulo lleno de detalles prácticamente página tras página y aquí el tito quinto está para esto, para ir casi al detalle. Pero antes de empezar con el vídeo comentaros que bueno, el mes de agosto y esto que llevamos de septiembre ha sido un poco irregular en mi vida y es por eso, por lo que he tardado tanto en subir esta review, no he subido mucho vídeo y demás, pero se supone, se supone que ya todo debería volver un poco a la normalidad. De todas formas, siempre informo de si voy a subir vídeos, si no y tal, en mi Instagram. Con lo que Nakamas ahí debajo lo tenéis en la descripción, seguidme en Instagram, así ya de paso vamos llegando poco a poco a los 10.000 seguidores. Y ustedes están al día de mi actividad, de si he muerto o de si no. Pero bueno, demasiada habladuria, Nakamas, vamos a ir ya directos al capítulo. Bueno, recuerdo que no es review, solamente voy a hablar de los detalles que me parecen importantes y el primero de todos es que vemos que una vez más Oda ha metido un acelerón terrible, ha puesto ahí la quinta marcha en su coche de One Piece y vamos, de repente ya nos encontramos con casi toda la alianza, en plan los líderes de la alianza, ya reunidos, desde el propio Itetsu, Zoro, Sanji, los vainas rojas, Momonosuke, Luffy y Chopper que aparecen de repente. Es decir, ya todo el mundo se está juntando, incluso ya se vuelven a separar para el final del capítulo. Es decir, vamos, o sea, ya está todo ahí a la vuelta de la esquina, Nakamas. Eso sí, cabe destacar que Hiyori todavía no quiere unirse, es decir, que se unirá prácticamente a vísperas de la batalla, es lo que le comenta a Kawamatsu y este les transmite. Y una de las razones por la que mucha gente ha empezado a creer que es esta mujer, la hermana de Momonosuke, o que igual se está haciendo pasar por la hermana de Momonosuke, según he leído por ahí, cosa que yo no me creo. Que es realmente la traidora y por eso no quiere unirse todavía. Pero para mí nada más lejos de la realidad, Nakamas. Esa era la primera cosilla que quería comentar, el acelerón que ha metido Oda, que en dos capítulos han pasado casi dos semanas. Y luego es gracioso porque para Dressrosa, un día que Dressrosa transcurre todo en un solo día, vale, pues para eso necesita doscientos y pico capítulos. Y luego en dos capítulos avanza dos semanas. ¡Oda, aclárate! Finalmente, otra cosa interesante es que descubrimos que ha sido de la Nidaiki Itetsu, la segunda mano del demonio, la que robó, entre comillas, tomó prestado, Luffy de Itetsu, al principio del arco prácticamente, que después de que Kaido le metiese la paliza de su vida a Luffy, no sabemos que fue de ella, pues bueno, resulta que Okiku, nuestra querida vaina roja, o nuestro querido vaina roja, todavía hay pendiente de descubrir, se la encontró en el propio Udon, con lo que de una forma u otra, o Luffy, algún esclavo de Kaido subordinado o lo que fuese, se la llevó a Udon y Kiku la encontró. Total, que se la devuelve a nuestro querido Itetsu. Y aquí ya empiezan las cosas interesantes con el tema espaditas. Itetsu, que por si no funcionamos por nombres es el maestro de Otama y uno de los herreros, por lo visto, más importantes creadores de espadas de todo el país de Wano, dice que ya es la hora. Y es que ahora que ya están tanto Hiyori como Momonosuke en Wano, dice que es la hora y saca las dos espadas, que se supone que eran de Oden según palabras de la propia Hiyori. Enma, que ese nombre es fácil y me acuerdo siempre, y el otro que es, que lo tengo por aquí apuntado, que es Ame no Abakiri. Vale. Pero para nuestra sorpresa de repente Itetsu coge Enma y se la da a Zoro directamente y le dice que la pruebe. Prueba a cortar ese árbol, tío, y a ver si la Enma te acepta, tú eres lo suficientemente fuerte como para manejarla, tal. Y claro, nosotros pensando, Zoro, Zoro, hombre, pero se muestra que Zoro es fuerte, como que es el puto amo. Pues bueno, para sorpresa de todos, no corta el árbol, Zoro. No, no corta el árbol. Corta un puto trozo de monte entero con la espada. Eso sí, aquí es cuando llega la sorpresa, y es que de repente vemos que el brazo de Zoro, a pesar de haber usado Haki, empieza como a quedarse hecho una mierda. O sea, deshidratado, desmigado, yo qué sé. O sea, que se le queda así el brazo. Y entonces todos nos quedamos como, ¿qué? Y de repente Zoro dice, no, no, espera, espera. Hace así como un esfuerzo, como si fuese a cagar, en plan... Y hace ¡pum! Y se le vuelve a poner en su sitio el brazo. Y todos nos quedamos como, a ver, ¿qué acaba de pasar aquí? Y aquí es cuando, incluso tras Kinemon, haberle recomendado a Zoro que no la usase, pues bueno, aquí le ha callado toda la boca, nos explican que Enma es una espada tan poderosa, o incluso más, que la propia Shushui, que aparentemente es la que va a dejar en Wano. Pero que exige un nivel de energía y de Haki terribles. Es decir, que si no eres lo suficientemente fuerte, y no sabes manejar bastante bien el tema Haki y demás, que si eres un parguela, te vas a la mierda. Te quedas sin energía, e incluso puedes morir. Y claro, después de decirle esto a Zoro, pues el tonto de él le encanta la situación y acepta la espada. Con lo que Zoro tiene nueva espada, Enma. El siguiente detalle a comentar viene a manos de Nico Robin, que suelta algo que igual ha pasado desapercibido, pero realmente... Analicemos los Nakamas. Aquí va. Nuestra arqueóloga explica la situación. Son 20.000 los subordinados de Kaido. Todo esto lo ha descubierto tras estar por ahí infiltrada. 20.000 los subordinados de Kaido. Y 10.000 son los que escoltarán a Orochi en la batalla, en el Festival del Fuego. Con lo que se juntan un total de 30.000 enemigos. Y Kinemon confirma que nosotros, nuestro bando de aliados, son 4.000. Con lo que hay que intentar evitar un duelo directo cara a cara. Pero después, parte del grupo que se une más adelante, que es en este momento, que son Luffy, Chopper, Tama y algunos demás que llegan de Udon, confirman que son 200 nuevos aliados más. Es decir, en total son 4.200, entre los cuales estaban en Udon unos muy fuertes, como son los antiguos líderes de la Yakuza, manejadas, lideradas por Hyogoro. Y aquí donde está a lo que quiero llegar, todavía tenemos que escuchar un poquito más. Algo que ahora viene del señor Franky, que no está reunido con estos, sino que está fabricando un buque, un pedazo barco enorme con los carpinteros, con los que lleva todo el rato en guano, y que dice que lo fabriquen para 10.000 personas. Que más vale que sobre a que falte hueco. Y claro, todos los demás es como, pero ¿cómo vamos a fabricar para 10.000 personas? Si somos la mitad de 10.000 personas, no sé qué. Estás loco y Franky dice que te calles y lo hagas. Pues bueno Nakamas, estas cositas no suelen ser tonterías de Oda, en plan de, va, venga, pues voy a meter esto para rellenar hueco. Pues no, pues no. Esto es una pista y estoy muy seguro de ello. Y esto es una pista diciendo que llegarán más aliados. Pero claro, para redondear un poco al número 10.000, son muchos los que faltan. Son unos 5.800 más o menos, teniendo en cuenta que son 4.200, ¿no? Los aliados que ya hay en guano. Vale, pues hay una cifra que se acerca mucho a esos 5.800, y son los 5.640 Nakamas que tiene la gran flota de los Mugiwara, que se creó en Tresros. Hasta día de hoy yo no era partidario de que apareciesen, yo creía que iban a reservarse, digamos, para la gran guerra final, que vendrá después contra el gobierno mundial y demás, pero tras este pequeño detalle de Franky, que quiere que sean 10.000 los sitios reservados, digamos, o sea, el aforo de ese barco, es que con los más de 4.000 que hay en guano y los casi 6.000 que son en la flota de Luffy, se juntan y sale la cantidad de ese barco. Con lo que para mí no es una tontería así hecha por hacer, y recordemos que, claro, muchos ahora pensaréis, ¿pero cómo van a entrar en guano todos esos barcos por esa catarata tan difícil que es inversa? Hace 3-4 capítulos de nada, recordemos que Kinemon explicó que hay otra entrada en guano que es desde Onigashima, que tienes que pasar como por debajo de Onigashima y luego subes y no sé qué alguna mierda rara que era evitando la catarata por la que Luffy y Big Mom también subieron. Después Oda va transcurriendo días y días donde vemos que Luffy va entrenando y mejorando su Haki de armadura que tanto quiere mejorar para derrotar a Kairo. Vemos a Zoro entrenando con Momonosuke, ojo, Momonosuke, que estoy ya casi al 100% seguro de que va a ser quien va a enfrentarse a Orochi. Y ya queda solo un día para el asalto Nakama. De repente, desde hace dos capítulos que quedaban dos semanas, ahora ya solo queda un día. Aquí Oda acelerando, ¡pum! Aquí Kinemon habla con los demás y ya se acuerdan de que van a ir ya al punto de queda de que, como son un poco los líderes de toda esta alianza, van a ir un día antes, a la víspera, al puerto Hitachi, que es la nueva ubicación donde se ha quedado, donde se supone que nadie sabe que es ahí. Es decir, Orochi y compañía se supone que no lo saben. Después de esto vivimos otra página bastante emotiva, bonita, donde vemos pues algunos esclavos repartidos por ahí por Wano que están hablando de, oye, ¿es verdad eso de que se han reunido los vainas rojas y que se va a montar una rebelión, no sé qué? Y total que entre ellos hablan y son bastante escépticos, ¿no? Como que dicen, nada, serán solo rumores, no llegarán a nadas y si es verdad, estarán con el ánimo por los suelos, no sé qué. Y después de eso, vemos como con... como con voz, o sea, nos pone Oda así como un recuadro, como si fuese la voz del narrador diciendo que ya son siete los vainas rojas junto a una Shinobu y junto... o sea, una Shinobi que es Shinobu y junto a Momonosuke, una persona muy importante, marchan en silencio rumbo al puerto Itachi donde comenzará la gran revolución. Es decir, Wano cree una cosa y nosotros y la alianza creemos otra y es que se va a liar petarda Nakamas. Petarda. Luego también vemos a Carrot que por fin, que no sabíamos dónde estaba, pues bueno, la vemos, está con los Mink, con... sí, con Pedro, con Pedro va a estar, sí, bueno, sí, con Pedro está, pero en su funeral. Bueno, pues con algunos haciendo un enterro correspondiente a Pedro y Yasuye. No sabemos dónde está Carrot, seguro que es la traidora y está con Kaido ahora chivándole todo. Y el capítulo termina con dos cosillas, la primera es que Itetsu se pone a hablar con Zoro diciéndole que ya ve que maneja bastante bien a Enma, es una espada difícil de controlar y demás, pero que Zoro bastante bien lo está controlando y nos explica que la Wado Ichimonji, la espada blanca que tiene Zoro en la boca, la espada de Kuina, fue construida por el mismo que creó a Enma, que viene a ser Shimotsuki, a ver, Kouzaburo, que nos explica que abandonó hace 50 años de manera ilegal la isla y no sé qué y no sé cuál, pues bueno, ya está clarísimo que ese hombre Shimotsuki es el que creó la aldea Shimotsuki donde está el dojo de Kuina, del padre de Kuina y donde entrenó Zoro. ¿Y qué pasa? Entonces, de repente, esa espada la creó este hombre, está casualmente donde está Kuina, pero entonces, ¿por qué la tiene Kuina? Pues está claro, Nakamas, porque es el abuelo de Kuina, o sea, el Shimotsuki Kouzaburo o este, es abuelo de Kuina. Luego, la razón de por qué se la daría a Zoro al morir Kuina es complejo, porque claro, yo soy el padre de Kuina o el hijo probablemente del Shimotsuki Kouzaburo o este y diría, hombre, pues yo quiero que la siga teniendo mi sangre, ¿sabes? Pero claro, si no hay más sangre que siga, o se la tiene que quedar el padre de Kuina o tiene que dársela a alguien y ese alguien es Zoro que no sé realmente si se la dio por tres razones o porque también es un Shimotsuki y él no lo sabe porque los Roronoa son un clan también de Wano que eran aliados por decirlo de alguna forma de los Shimotsuki o simplemente porque vio mucho potencial en Zoro y dijo, este tío va a ser el puto amo, toma esta pedazo de espada, cabrón. Pero bueno, eso para mí es un detalle aparte que tampoco tiene mucha importancia. Llegamos al final donde resulta que el señor Orochi se ha enterado, se ha enterado de que Komurasaki o más conocida como Hiyori está viva y que no solo eso sino que se ha cambiado el punto de queda. Saben que es el puerto Hitachi y claro, todo esto leyendo un papelito así, así que no sé qué y no sé cuál, pero claro, ¿quién ha podido ser? Pues bueno, al lado no sabemos si para revelarnos la verdad o para causarnos un lío de cojones Oda ha dibujado a Trafalgarlo totalmente serio. Entonces claro, aquí ya nos ponemos todos a pensar ¿realmente Oro puede ser un traidor? ¡No! ¡No! ¡Y no! ¿Cómo va a ser Trafalgarlo un traidor? Un tío que nos lo han pintado desde hace la hostia con un pasado súper triste que nos llegó al corazón literalmente, que ha estado todo el rato diciendo que Luffy será el líder de esta tormenta que van a crear los D, que casi se sacrificaría por Luffy, que pelearon mano a mano contra Doflamingo para joder las Smilies, algo relacionado con Kaido o sea, ¿va a joder a uno con el que se supondría que está aliado? ¡No! Ya de paso Sanks también es malvado ¿no? Eso sí, que Lo no sea traidor no significa que no haya sido quien le ha entregado esos papeles. Sí que puede haberle revelado toda esa información pero sí que puede ser por alguna razón como el clásico doble topo el doble infiltrado ¿no? De que realmente yo estoy con los Mugiwara pero entra en la tripulación de Kaido para fingir que estoy traicionándoles y realmente estoy traicionando a estos desgraciados. Pues algo así sí que puede ser y todo esto seguramente haya salido de un nuevo plan que hayan forjado en prisión donde estaba Basil Hawkins ese hombre misterioso con el que hablaba Trafalgarlo que no sabemos quién es pero yo estoy segurísimo de que es X-Drake y que entre estos tres supernovas muy inteligentes porque Luffy es un poco tonto Keith es un bestia se han juntado los tres supernovas de Wano más inteligentes de todos y entre los tres estoy segurísimo de que han labrado un plan o incluso un plan que ya venía de antes yo en muchas teorías que he hecho he comentado que X-Drake y Trafalgarlo tienen una alianza muy larga muy duradera que viene desde Shabaudi no desde antes de Shabaudi por algunas frases que mencionaban ahí en el propio Shabaudi en plan de oh X-Drake ya has matado a mucha gente no sé qué y en plan frases que te dan que pensar realmente y todo esto seguramente sea para desembocar en Wano y llegar a lo que están haciendo ahora es decir que realmente la alianza de Trafalgarlo va más allá de Luffy y va más allá del time skip va desde muchísimo más atrás y se ha montado un pedazo plan el puto Loh que ha llegado hasta aquí a Wano donde están Basil Hawkins y en especial X-Drake y seguramente esta traición que ha hecho Loh a los Mugiwara y al resto de la alianza no sea más que una parte del juego de la alianza que se traía desde antes de Luffy pero todo esto para derrotar a Kaido realmente no para favorecer a Orochi ni a Kaido ni a nadie con lo que Nakamas puede ser que Loh sea el traidor pero realmente no lo es no es traidor o sea sí que puede estar filtrando información pero no es traidor y nada más Nakamas hasta aquí llegaría este vídeo que espero que no haya quedado muy extenso como de costumbre hablando y analizando todos o la mayoría de detallitos que ha dejado el 955 de One Piece recordemos que esta semana también se adelanta el capítulo tendremos el viernes el capítulo en Manga Plus de manera oficial con lo que menos que tenemos que esperar Nakamas espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis Nakamasuelos regaladme un like suscribíos y os recuerdo seguidme ahí abajo en Instagram Nakamas un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete!